Hola mis queridos suscriptores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Recientemente, Tuvabuyu Kustum sorprendió a sus seguidores con un mensaje de agradecimiento dirigido a su colega y amigo, el actor Enginakiuret. Lo que parecía un simple gesto de gratitud generó una ola de especulaciones, ya que muchos fanáticos y seguidores de la famosa pareja en pantalla comenzaron a preguntarse si detrás de ese mensaje había algo más. Aunque Tuvabuyu y Engin han mantenido siempre una relación profesional y de respeto mutuo, la intensidad de su química en la pantalla y los rumores constantes han mantenido vivo el interés de los fanáticos en su relación. El mensaje, aparentemente inocente, fue compartido en las redes sociales de Tuva, y en él expresaba su agradecimiento hacia Engin por el apoyo que le ha brindado en su vida y carrera. Aunque no dio muchos detalles, las palabras que usó y el tono del mensaje parecían tener un significado más profundo. Muchos interpretaron el mensaje como una muestra de admiración y respeto, pero otros creen que Tuva estaba insinuando algo más personal, quizá un vínculo especial que los une más allá de lo profesional. Para los seguidores de la pareja, el agradecimiento de Tuva podría ser una señal de una conexión emocional fuerte entre ambos, una que ha sido alimentada a lo largo de los años. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie, Cara para Ask, Tuva y Engin se han convertido en una de las parejas favoritas de la audiencia, y muchos desean verlos juntos en la vida real. La química que demostraron en la pantalla fue tan palpable que, incluso años después de finalizada la serie, siguen siendo tema de conversación en redes y medios de comunicación. Lo que más llamó la atención en el mensaje de Tuva fue la elección de palabras como invaluable y siempre presente, términos que parecen denotar una relación de gran importancia y profundidad. Aunque la actriz no ofreció ninguna aclaración adicional, sus seguidores comenzaron a teorizar que esta podría ser su manera sutil de expresar sentimientos que, por ahora, ha decidido mantener en privado. En un mundo donde las celebridades suelen compartir cada aspecto de su vida personal, el silencio de Tuva y Engin ha dado lugar a una serie de rumores y especulaciones, ya que muchos consideran que su relación podría ser más que una simple amistad. Engin, por su parte, no ha hecho ninguna declaración pública sobre el mensaje de Tuva, lo cual ha hecho que los rumores crezcan aún más. Sin embargo, aquellos que han seguido de cerca la carrera del actor saben que él es una persona reservada y discreta en cuanto a su vida privada, lo que hace que cualquier declaración pública que haga tenga un gran impacto. La falta de respuesta podría interpretarse como una señal de respeto hacia Tuva, pero también como una manera de no alimentar los rumores. Aún así, algunos creen que el silencio de Engin podría ser una confirmación tácita de que entre ellos hay un vínculo especial. A lo largo de los años, la relación entre Tuva y Engin ha sido objeto de muchos comentarios y teorías en redes sociales. Los fanáticos de ambos actores siempre han visto en ellos una pareja ideal, no sólo por su química en pantalla, sino también por los valores y la humildad que ambos demuestran en su vida cotidiana. Para aquellos que desean verlos juntos, el mensaje de Tuva no es sólo un simple agradecimiento, sino una confirmación de que entre ellos existe una conexión emocional profunda que trasciende las cámaras. Además, hay quienes señalan que este mensaje podría ser una forma de Tuva de expresar su apoyo en un momento crucial de la carrera de Engin, quien recientemente ha emprendido nuevos proyectos internacionales. Este gesto de agradecimiento podría interpretarse como un reconocimiento a la amistad y al apoyo mutuo que han compartido a lo largo de los años, especialmente en una industria que puede ser solitaria y desafiante. Sin embargo, el tono emocional del mensaje sugiere que esta amistad podría estar basada en sentimientos más intensos y complejos de lo que se muestra a simple vista. Los medios de comunicación turcos no han dejado pasar esta oportunidad y han comenzado a especular sobre la posibilidad de una relación romántica entre Tuva y Engin. Aunque ambos actores han negado repetidamente los rumores de romance, este último mensaje de Tuva ha reavivado las teorías y ha hecho que muchos cuestionen si su relación es realmente sólo una amistad. Algunos periodistas incluso han analizado el lenguaje corporal de ambos en eventos públicos y en fotos compartidas, argumentando que la cercanía y el afecto que muestran uno por el otro podría ser una señal de algo más. La respuesta de los fanáticos ha sido abrumadora. Muchos han comentado en las redes sociales de Tuva y Engin, expresando su deseo de que esta relación se convierta en algo más. Otros, sin embargo, han señalado que, independientemente de si son pareja o no, lo que realmente importa es el respeto y la admiración que se tienen mutuamente. Sin embargo, es innegable que el misterio que rodea su relación ha aumentado el interés del público y ha mantenido viva la esperanza de que algún día puedan hacer pública una historia de amor. En última instancia, sólo Tuva y Engin conocen la verdad detrás de ese mensaje de agradecimiento. Para sus seguidores, este tipo de mensajes son una muestra de que ambos actores comparten una conexión especial, una que no puede explicarse simplemente como una amistad entre colegas. Quizás, en el fondo, el agradecimiento de Tuva es una manera de decirle a Engin que siempre podrá contar con ella, y de recordarle que, sin importar los caminos que tomen, sus vidas siempre estarán entrelazadas de alguna manera. Por ahora, el mensaje de Tuva sigue siendo un misterio, uno que ha dejado a sus seguidores preguntándose si algún día los actores revelarán la verdadera naturaleza de su relación. Mientras tanto, los fanáticos de ambos continúan disfrutando de sus trabajos y esperando que, en algún momento, Tuva y Engin decidan compartir más sobre su conexión, ya sea como amigos o algo más. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.